Un incidente vial terminó en tragedia en León, Guanajuato. Un hombre discutía con el conductor de una camioneta sobre el bulevar San Juan Bosco. Al ver que el conductor de la camioneta pretendía huir, el hombre se paró enfrente. Sin embargo, el conductor de la camioneta aceleró y lo embistió. Lo arrastró varios metros hasta que le pasó la unidad por encima. El hombre falleció. La policía municipal logró detener al responsable y todo fue grabado por la pasajera de un taxi. El hombre falleció.